hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac hossan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac hossan bueno pues en el vídeo anterior vimos cómo se configuraba team y media manager para las películas y en este vamos a ver lo mismo pero para las series realmente es una continuación del vídeo anterior lo retomamos donde lo dejamos vamos a multimedia y las series big man theory al igual que antes tengo como podemos ver la primera temporada renombrada como the big man theory guión 101 y no tengo el título la temporada 2 la tengo por aquí abajo como the big man theory 201 202 203 estar de aquí las tengo renombradas de otra manera una las tengo fuera de una carpeta y las otras dentro de su carpeta como vemos es un desastre están todas mal catalogadas están todas mal ordenadas entonces al igual que antes vamos a ver cómo actúa vendríamos aquí a ajustes y tendríamos los programas de televisión es muy parecido a lo que teníamos antes aquí le damos el origen de los datos en mi caso sería añadir iríamos a la carpeta multimedia y aquí series le daríais la ruta que tuvierais al igual que antes en el raspador tenemos de tibi data base y en y debe lo mismo el idioma y que queremos que nos busque y luego en el renombrado aquí lo tenemos que es un poquito más complejo pero también es muy sencillo vamos a verlo en primer lugar tendremos el nombre de la carpeta de la serie como podemos ver al igual que antes tenemos unos códigos donde aparece el dólar n y dólar y grega entre paréntesis entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir dólar n sería el nombre de la serie y dólar y el año por lo cual sería una carpeta que la renombraría como el nombre de la serie y entre paréntesis el año si no quisierais el año lo que tendréis que hacer sería borrar esta última parte la de entre paréntesis dólar y griega a mí me gusta porque así se esta serie de qué año es lo mismo sería a la hora de renombrar las temporadas ya sabéis que cada temporada tiene que ir dentro de una carpeta entonces la renombraría como si son dólar 1 que sería si son 1 si son 2 si son 3 o lo que es lo mismo temporada 1 temporada 2 si aquí en vez de si son escribiéramos temporada la renombraría como temporada 1 temporada 2 yo prefiero que esté en inglés y luego el nombre de cada archivo o lo que es lo mismo de cada capítulo sería el nombre de la serie espacio guión número de temporada número de capítulo guión y el título lo podemos ver aquí sería $n el nombre del programa luego el número de temporada y número de episodio y finalmente $t sería el título del episodio y al igual que antes podemos sustituir los espacios por un símbolo y también podríamos colocar el codec de audio el codec de vídeo el formato de vídeo pero ya sabemos que así es peor para que luego plex la detecte sin problemas le damos a cerrar y vamos a ver cómo funciona nos venimos aquí a programas de televisión y le damos a que lo escane como vemos lo está escaneando ya y ha encontrado todo esto entonces al igual que antes lo marcamos marcamos todas las temporadas o si quisiéramos sólo una temporada porque la que hemos modificado marcamos sólo esa temporada botón derecho y aquí buscar y raspar programa de televisión seleccionado forzar la mejor concordancia le damos nos dice donde queremos nos pregunta al scrapper y exactamente qué es lo que queremos que busque marcamos todo y le decimos iniciar raspado como podemos ver aquí abajo está obteniendo la información en función de la cantidad de series que tengamos le costará más o le costará menos como vemos está encontrando la información la está marcando ya en verde ahora está descargando las imágenes sigue realizando trabajos en segundo plano tened en cuenta que tiene que buscar muchísima información y ya ha terminado una vez que ha terminado venimos otra vez aquí botón derecho y ahora le decimos al igual que antes limpiar y renombrar los programas de televisión le damos y aquí como podemos ver ya lo está haciendo es cuestión de esperar lo voy a pausar bueno pues ya ha terminado y vamos a ver el resultado venimos a The Big Bang Theory y si recordáis antes estaba todo desordenado unos capítulos dentro de las carpetas otros fuera unos renombrados de una manera otro renombrado de otra y ahora venimos a la temporada 2 y como podemos ver tenemos todos los capítulos con su nombre con el número de temporada y de capítulo con el título y tenemos el fichero avi la carátula y la información y así todos vamos a ver la temporada 3 exactamente igual totalmente ordenada la temporada 4 todas ordenadas hermanos de sangre temporada 1 lo mismo todos los capítulos ordenados con su información con su carátula fargo aquí serían las carátulas de la temporada o de la serie general y aquí las de cada temporada como vemos todo ordenado así que como podemos ver ya tenemos todas las series y todas las películas perfectamente ordenadas bueno pues minimizamos esto esto también y ya está como podemos ver es un programa muy potente gratuito multiplataforma y que nos ayudará a tener siempre todo ordenado bueno pues esto ha sido todo un saludo nos vemos en la próxima y adiós